¿Por qué muchos negocios son antisociales en plena era de los medios sociales? Aunque parezca controvertido, en la era de los medios sociales muchos negocios han decidido convertirse en antisociales. En la mayoría de las empresas el servicio al cliente está en la otra punta del mundo o se limita a una máquina que tan solo conseguirá que el cliente cuelgue el teléfono por desesperación. La verdad de este sistema de no respuesta es muy sencilla. La compañía no quiere saber nada de su cliente. Según Brian Solis, gurú del social media, esto se debe al nuevo modelo de negocio, enfocado a la eficiencia en lugar del valor. La única preocupación es, ¿cómo de rápido puedo quitarme lo del teléfono? En cambio, Solis no pierde la esperanza y asegura que las organizaciones más inteligentes están comenzando a experimentar una revolución social, por su propio bien y por el bien de sus clientes. ¿Las personas vuelven a ser el centro del negocio? Asegura. Ahora las empresas tienen una razón de peso para convertirse en sociales ya que si no no pueden controlar el debate público de la misma forma que lo hacían antes. Ser social, en nuestra época, significa saltar a una conversación pública en la que su compañía no tiene control. En cambio, son muchos los altos ejecutivos que no ven la ventaja de ser verdaderamente social. Esta brecha en las comunicaciones no es sólo culpa de los altos directivos. Por alguna razón, los marqueteros suelen preferir las nuevas tecnologías antes que buscar qué se puede hacer por el negocio, dice Solis. Ante esta situación, propone un nuevo enfoque no muy revolucionario. Conseguir un cambio en la filosofía de los ejecutivos es una tarea muy difícil, afirma. Por eso recomienda a que los estrategas de medios sociales se conviertan en los dueños esta tarea de conectar mejor sus actividades a los resultados de negocio. Todo con el objetivo de aumentar la confianza del cliente, crear conciencia y conseguir un compromiso más profundo. ¡Gracias! ¡Gracias!